Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el veré Ay golondrina Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el veré Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el veré Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.